Chavaneciando de la mejor manera para todos ustedes, queridos amigos provincianos, Chavaneceros, ha llegado el momento de seguir disfrutando de nuestra música. Fuerte los aplausos, pero fuerte los aplausos, porque están junto a nosotros los ángeles románticos. Buenas tardes, Rosales. Buenas tardes, Corrientes, Chavaneceros, Perlusa, Nuestro Río Santa Fe, y la mucha playera que también van a dar. ¡Germi, la Saga de Salada! 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 que me sentó. A mis pies y no diré descansaré hasta ver hacia mis pies y sudar en los colegios. ¡Ajá! ¿Puedo sudar un buen hecho corazón? ¡Dáno, 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 ¡Dáno! ¡Dáno, 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 No es el que duele el hijo Tú te atreves y te vas a ver Razones y el maldito Este es tuyo, te veo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta ahora Hoy te doy mi palabra para tu honor Que de mí no te voy a hablar Yo me quito por Dios, Señor Que te arrepentirás por el mal que es el Dios Sabes bien que no descansaré Hasta el día triste Y su lado me ha hecho Que te arrepentirás por el señor Que te arrepentirás por el Señor Y su lado me ha hecho Que te arrepentirás por el señor ¡Aquí va a ser muy bueno, señor! ¡Vamos, regalas, señor! ¡A la gente usa nada! ¡Aquí va! ¡A la gente usa nada! 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 ¡Segla! Y nos ponemos los ángeles para romanticores, abracen los monedos, para las chicas solteras. El ángel me encontré y me amaré, y sabes que yo he vuelto al arreglado, que daña me lograste enriquecer. Y yo no le encontrán tan luce raro, de pronto todo aquello se acabó raro, alcanza la promesa de adorar el amor. Me dijiste en el olvido y me volví, que aquí no llegaría jamás dos años, por tu maldito amor. No puedo terminar con tanta pena, quisiera levantarme hasta las llenas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No puedo terminar con tanta pena, quisiera levantarme hasta las llenas, por tu maldito amor. ¡Pasamos a tu distancia y cantar! Y el avance, para todos las llenas morales. En los muchos miramientos con mi alma herida te lo suplico Soy loca para pedir, para decir, que es lo que suplico Después de tanto tiempo de entregar que todo mi amor encendido Yo soy negativo y sufrido, de nada, sin cuenta de perdido Porque yo, yo soy bien, así, maldito, amante Entregando lo que yo soy, soñé, tu ser, amante Entregando mi corazón y tú mandándome Porque yo, yo soy tu y sin valor y tú, amante Entregando lo que yo soy, soñé Con ser, amante Entregue todo mi corazón y tú mandándome Tierra y diamante Tierra y diamante Eso yo no soy yo Tierra y diamante 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 Para la señora de la bandera, aguanta, mentira. ¡Deja que la mamita pase! Y aquí vamos a cantar, ¿eh? ¿Quién soy yo? Fue un ser día, pasó la noche Y estoy tan solo antes de nuestra cama Amor, herido, corazón, cansado Estoy que está con otro en este momento La mujer que ama Con sus caricias, sus besos de placer Cuánto más recuerdo, más terrible ser Sin saber que al ser ¿Quién soy yo sin él? Soy yo ¿Quién llora por él? Así Soy yo ¿Quién llora por él? Por ella soy yo ¿Quién llora por él? Soy yo ¿Quién llora por él? Sí Soy yo ¿Quién llora por él? ¿Quién llora por él? ¿Quién llora por él? No sé yo ¿Quién llora por él? No sé yo Oído ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Buenas tardes, chavamecetas que estamos viviendo, eh. Gracias por estar, eh. Gracias por estar, por estar chavos, por Santa Fe, como te dije. Manantiales. Formoseños. Hay unos amigos santiagueños que están por ahí perdidos, pero bueno, me gusta el chavame. Vienen a bailarse, chavamecetas bien, como lo hacen al provinciano. Amigo de Santa. ¡Sí, señor! ¡Santa también presente! ¡Santa la lista! ¡Vámonos seguimos, Martínez, en Los Ángeles! Llegando ya, ya lentamente al final de nuestro show. Está bien, eh. ¡Vamos a casar, maestro! ¡Dios y dos! ¡Vamos! ¡Santa la partida! ¡Vamos! 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 ¡Santa la partida! ¡Vamos! 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 Y va a pasar la mayoría, ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que he hecho tus mentiras Acabas de arrancarme la ilusión De un solo frente Mataste mis deseos Y ahora que me quieras más amor Te pido que me dejen si es posible No quiero que no me recordar Ya me he hablado que todo fue mentira Y en esta cuestión de dudar Rígido siempre se gana la partida Mejor será que buscas solo a la luz Que vienes a volver en tu vida ¡La partida! Ángel Román, fin de la tarde, ¡vamos, buenas tardes! ¿Dónde tú quieres más amor? Te pido que me entienden que si es posible No quiero ni tu nombre recordar Que al fin el amor que todo fue mentira Me pierdes la costumbre de dudar Rígido siempre se gana la partida Mejor será que buscas solo a morir Me pierdes el cliente de tu vida Me pierdes la costumbre de tu lugar Rígido siempre se gana la partida Mejor será que buscas solo a morir Me pierdes el cliente de tu vida ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos, muchas amigas! ¡Muchas gracias, Buenos Aires! ¡Para los amigos del Grupo Aitativo de Salud! ¡Para los amigos del Grupo Aitativo de Salud! ¡Señor Hoy quise hablar conmé ¿Por qué te quiero? ¡Y estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Tengo a esas gaviotas que andan a lo lejos y en mi persona dormida en silencio te echaste a volar. Y me atrasaste con tanta fuerza, es un día en todo el universo de la hora en este. Lo que iba a buscar con el mundo estaba en mi brazo, es el día más feliz de las hombres que besan los labios. Y mirando al cielo abrazado a ti, te di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy los sufres, ayer en los ojos, ayer en una larga y para el amor. Y me puse a llorar también, y te pedí que no voy bien. Y me puse a llorar también, y me puse a llorar también, y me puse a llorar también. Y te las gracias a la grupo y también a la otra. ¡Horaditos! Gracias por ver el video.